Me llamo Kellan Reid. Estoy muy contento de poder hablar con todo el mundo hoy sobre algo que me apasiona. Quiero contaros que yo nací con un defecto congénito. Entre las cirugías, las escayolas, los aparatos y la discapacidad física en sí, no fui capaz de caminar hasta los ocho años más o menos. Os lo cuento ahora, lo comparto ahora, porque quería daros las gracias a todos y todas. El apoyo que recibí de los profesionales de atención temprana ha tenido un gran efecto en mejorar mis propios avances y esas experiencias son las que han hecho que yo esté hoy aquí. Así que gracias a todas las personas involucradas a las que no os hayan dado las gracias últimamente. Vamos a empezar. Quiero empezar leyéndoos algunos de nuestros objetivos. El primero sería resumir la medición de avances de resultados de intervención en la primera infancia en Estados Unidos y por qué es importante medirlos. Os daré datos más precisos sobre el modo en que medimos estos avances. El Child Outcome Summary Process, el método que utilizamos para hacer estas mediciones, al menos en la mayoría de los estados. Y describiré cómo se transforman los datos recogidos en información útil. A esas piezas extra las llamamos categorías de progreso y resúmenes. Solo para que os hagáis a la idea de la cantidad de contenido que quiero explicaros hoy. No os preocupéis, vamos a cubrir muchísimo terreno en el tiempo que tenemos. No va a ser en profundidad, pero vamos a cubrir el Child Outcomes Measurement System, o sistema de medición de avances de resultados de intervención en la primera infancia. Un sistema muy completo que hemos creado. Voy a contaros muchas cosas en muy poco tiempo, pero espero que sea suficiente para que todo el mundo entienda qué es esto y por qué es importante. Y después de eso, cubriremos mucho más. Bueno, una vez dicho esto, voy a presentarnos rápidamente. Trabajo en un centro de educación de personas con discapacidad, atención temprana y asistencia técnica en atención temprana. Está financiado por el Ministerio de Educación de Estados Unidos, por la Oficina de Programas de Educación Especial. Nuestro objetivo es ayudar a los estados a implementar el acta de educación para las personas con discapacidad, el IDEA, que es una ley. Esa ley obliga a dar educación ordinaria con apoyos y servicios relacionados a niños con discapacidad. El trabajo de nuestro centro es ayudar a los estados a implementar esa ley lo mejor posible. Bien, mi especialidad específicamente son los avances. En Estados Unidos, a los sistemas que están usándose para niños de 0 a 3 años, los llamamos Early Intervention, intervención temprana. Early Child Special Education, educación ordinaria con apoyos en primera infancia para los niños y niñas de entre 3 y 5 años. El objetivo final de estos programas de atención temprana es permitir que los niños y niñas puedan participar de manera activa y exitosa en sus primeros años de vida y durante el resto de su vida. Aquí tenemos una ilustración del sistema por niveles, de cómo esperamos en mi trabajo, en estos centros, conseguir unos avances equivalentes a los del resto. Creemos que un buen sistema que haya implantado totalmente componentes de calidad, incluido el uso de prácticas con avances demostrados con evidencia científica, conlleva avances positivos en niñas y niños con discapacidad y de sus familias. Todos los centros de los programas de educación ordinaria con apoyos cuentan con los componentes que he puesto en dibujitos aquí. Pero la mayor parte del día de hoy vamos a centrarnos sobre todo en los avances. Definimos avance como un beneficio conseguido como consecuencia de los servicios y apoyos recibidos. El avance no es simplemente recibir unos servicios. Dar servicio sin más no es el objetivo ni la satisfacción de esos servicios como tal. Un avance es lo que se ha conseguido gracias a o como resultado de los servicios recibidos por esas niñas y niños. Bien, empezamos con la medición de los avances infantiles. Espero que nadie se haya visto nunca en una situación similar a esta. Me gusta esta ilustración porque refleja lo importante que es tener el objetivo en cuenta a la hora de crear tu estrategia para conseguirlo. Si tienes la infraestructura necesaria y si no, qué necesidades hay o qué necesitamos idealmente para cubrir esas necesidades. Es importante saber si el proceso o estrategia que has planteado conseguirá el objetivo para el que se creó. Otra viñeta similar. Estos dos matemáticos saben qué resultado quieren, saben por dónde empezar, pero no saben cómo conseguir o no tienen los detalles necesarios para conseguirlo. Al menos, no sin un milagro. Deben pensar a nivel sistémico. Bien, ¿por qué es importante medir los avances en la primera infancia? En Estados Unidos cumplir los requisitos legales es un buen motivo para medir los avances en la primera infancia. Pero, aparte de eso, como los programas de 0 a 3 y de 3 a 5 años se financian con fondos públicos, creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber que ese dinero está bien invertido. Además, tenemos una responsabilidad hacia la infancia y familias con quienes trabajamos, porque tienen derecho a recibir servicios que sean efectivos, tanto los niños y niñas como sus familias. Los datos recogidos sobre esos avances es el medio gracias al cual podemos determinar la efectividad de los servicios. Los datos recogidos sobre los avances sirven para identificar qué funciona bien, qué mejoras son necesarias y, si ya se han implementado dichas mejoras, si esa estrategia está cumpliendo su cometido o no. Además, al combinarlos con otros marcadores, los datos recogidos nos permiten comparar claramente programas entre sí o resultados dentro de un mismo programa. Un poco de contexto histórico. Al menos durante las últimas décadas hemos visto cómo ha pasado a darse más importancia a mostrar los resultados. En otras palabras, los legisladores se han dado cuenta de que solo hacer algo no es suficiente, que no importa solo el número de niñas y niños atendidos o la cantidad de servicios provistos por un programa. Eso, por sí solo, no es suficiente para conseguir resultados positivos. Por eso se ha cambiado el foco a observar los resultados y ahora, a día de hoy, todas las agencias federales están obligadas a compartir datos de los avances en el campo en el que trabajen que han conseguido sus programas. El énfasis antes estaba en darle a esos niños y niñas acceso a los servicios y ahora ha pasado a centrarse en los avances que se producen gracias a esos servicios. Después, el programa de educación OSEP usa estos datos para justificar la financiación de los programas y monitoriza qué se ha conseguido por medio de procesos de medición centrados en los resultados. Así, los estados pueden usar estos datos entre otros. Ahora volveremos a esto. Bueno, vamos allá. Hablemos de tres avances infantiles diferentes. Como ya he comentado, estos datos se empezaron a recoger debido a la Ley de Responsabilidad de 2005. Para esta parte específica se estuvo recogiendo datos durante un periodo bastante largo, 18 meses, de todos los estados y de todas las partes implicadas para crear este indicador. El resultado que surgió de eso fueron los tres avances infantiles. Aquí los tenéis. Los niños y niñas tienen habilidades sociales, emocionales, positivas, incluidas relaciones sociales. Aprenden y utilizan habilidades y conocimientos y utilizan comportamientos apropiados para cubrir sus necesidades. Entraremos a mirar los números y las técnicas de medición de todos ellos en breve. Pero antes vamos a hablar un poco más a fondo de qué conlleva cada una de esas tres categorías, en la parte en la que se estuvo investigando para crearlas y en la que se decidió cómo iban a dividirse. Una de las principales recomendaciones fue que los estados no debían informar sólo de los avances sobre cuestiones evolutivas. También era importante el avance funcional. Eso es para lo que se pretende que sirvan. En otras palabras, es necesario que sean globales, interseccionales y relevantes para él o la menor en el contexto de su vida diaria. Son comportamientos y capacidades integradas que ayudan a que los niños y niñas cumplan sus objetivos diarios. Vale, voy a contaros un poco más sobre cada uno de los tres avances para que veáis qué conlleva cada uno. Como comentaba, los tres avances cubren un abanico de habilidades y comportamientos funcionales que son importantes para que los niños y niñas puedan participar en sus actividades diarias. La parte evolutiva es interseccional, porque como las niñas y niños se desarrollan realmente, aprenden y prosperan, es de manera integrada. Por ejemplo, puede que salgan cosas de psicomotricidad gruesa o de comunicación en varios de los marcadores de cada avance. El abanico que comprenden todos los apartados de estos avances crean un collage o un marco para describir y medir de manera consistente las habilidades y comportamientos infantiles en todos los escenarios y situaciones. Básicamente, estas son las cosas que es importante que las niñas y niños sean capaces de hacer. Aquí os he puesto el abanico de marcadores de cada punto. Este es el de adquisición y uso de nuevos conocimientos y habilidades. Estas son las habilidades funcionales, interseccionales y cómo encajan en este avance. Y este es el tercer avance, el uso de comportamientos apropiados para cubrir sus necesidades. Retomando la anécdota personal que os he contado al principio, en mi situación, en mi infancia, mirando estos avances, puedo ver, y espero que vosotras y vosotros también, que esta es una forma mucho más valiosa de valorar mis avances que si se hubieran centrado probablemente solo en mi evolución motora, en la amplitud de movimiento articular, o en si podía doblar la rodilla hasta cierto grado, qué angulación podía lograr, ¿no? Podían mirar qué otros cambios puede estar habiendo en mi rango global de habilidades. Si miramos la parte de habilidades emocionales y sociales o de adquisición de conocimientos, quizás podríamos detectar que no podía interactuar con otros niños y niñas para jugar, que hubiera sido algo esperable con tres años. Debido a mis limitaciones, solo podía jugar a juegos simbólicos yo solo. O no podía ir corriendo a buscar a mis padres, así que me echaba a llorar. Esas serían habilidades inmediatas que consideramos cruciales y que podrían haberse detectado y apoyado si se hubiera observado en conjunto todo lo que podía haber hecho con esa edad. Espero que todo esto tenga algo de sentido. A ver, estamos pasando muy por encima. Podría pasarme muchísimo más tiempo en cualquiera de estos temas, pero bueno. Vamos a pasar a hablar de las mediciones. Las mediciones, cómo hacemos la recogida de datos de los avances de los niños y niñas. La forma principal que usamos es el Child Outcome Summary Process, el Proceso de Recogida de Resultados de Avances Infantiles o COS, COS. Hay estudios que muestran su validez y fiabilidad al implementarlo fielmente con la intención de medir el avance del A o el menor en las tres áreas de avance. Veamos cómo va. Este proceso se creó para reflejar el contenido de esos tres avances y como método sistemático para que los equipos puedan resumir la información de varias fuentes sobre el funcionamiento de él o la menor. Esto es lo ideal, a nuestro parecer, porque no hay, por lo menos por ahora, ninguna herramienta de evaluación que mida estos tres avances directamente. Las prácticas recomendadas en la evaluación de la primera infancia también dicen que utilizar varias fuentes de información sobre esa niña o niño es lo recomendado. Cada programa usa herramientas y procesos de evaluación diferentes y, debido a eso, hace falta un sistema que facilite a los equipos recoger datos de diferentes procesos y herramientas de evaluación y resumirlos en una métrica común. Este proceso se creó con ese objetivo, para cubrir esa necesidad. Permite a los programas o a los equipos resumir la información sobre las niñas y niños de todas las fuentes y diferentes personas y partiendo de su experiencia en diferentes situaciones, para que se puedan resumir los datos de todos esos programas juntos. Y después, para comparar todos los resultados entre sí, para crear una imagen nacional de cómo están funcionando los programas en todo el país. Este sistema permite coger las naranjas y las manzanas que hay en cada una de las regiones y zonas y poder convertirlas, sí, convertir esa información en un único indicador. Y de eso vamos a hablar en un momento. Pero antes de eso, os voy a contar sus elementos claves. Lo primero, el proceso crea una descripción del funcionamiento del o la menor en un punto determinado, a través de, como ya hemos dicho, sintetizar esa información. Otro elemento importante es que es un proceso colectivo, que incluye a los equipos profesionales y a las personas de su familia. Todas las partes contribuyen en la toma de decisiones o a decidir la graduación que dar. El equipo recoge la información reunida sobre una niña o niño para graduar su funcionamiento en cada uno de los tres avances en una escala sobre siete puntos. Esta escala requiere que el equipo compare los comportamientos y habilidades de esa niña o niño con los esperados para su edad. Sus comportamientos y habilidades se comparan con los de la evolución habitual. Y por último, este proceso se realiza en dos puntos temporales diferentes, como mínimo. Puede hacerse más veces, si se considera necesario. Por ejemplo, si se está haciendo una monitorización más larga, cada IDEA tiene su propia política en Estados Unidos, sobre cuándo se recogen exactamente, con cuánta diferencia de tiempo. Algunos se recogen más a menudo. He elegido algunos de los elementos principales que se utilizan para mostraros cómo se juzga, para que lo veáis. Los métodos múltiples. A lo que nos referimos con métodos múltiples es a todos los tipos de herramientas, evaluaciones, estandarizadas, observación, revisiones, etcétera, que se pueden usar como fuente de información en este proceso. Y las otras fuentes o personas en la vida del niño o niña que tienen información relevante sobre cómo actúa ese niño o niña. Tener toda esta información es algo bueno, ¿vale? Son las prácticas recomendadas, pero también sirve para sintetizar la información. El proceso COS no es una herramienta de evaluación en sí misma. Solo es un proceso que se utiliza para recoger todas esas otras cosas y convertirlas en algo que puede tener un uso universal. Otro punto o elemento clave es esa escala sobre siete grados que os he nombrado. Después de revisar y comentar cómo el niño o niña usa sus habilidades en todas las situaciones y con todas las fuentes, se elige la graduación que mejor describe su funcionamiento en cada uno de los tres avances. Cada punto de la escala tiene una definición y criterios específicos. Identificar y graduar de manera precisa requiere que el equipo compare su comportamiento y habilidades con lo esperable de otras niñas y niños de su edad. ¿Cómo podemos identificar estos siete puntos? Veamos. Una vez más, podríamos hablar sobre esto mucho más a fondo, pero he decidido poneros el árbol de decisiones. Creo que resume bien qué significa cada uno de los grados. Siguiendo este árbol de decisiones y respondiendo a la primera pregunta, ¿se comporta en algún punto de manera esperable para su edad respecto al avance? ¿Al que sea, al uno, al dos o al tres, el social, de conocimiento o actuación para lograr necesidades? Si respondemos, por ejemplo, ponemos que respondemos que sí, entonces la graduación ya se limita al cuatro, cinco, seis o siete. Ahora, si hay algún modo en que la forma en que actúa no es la esperada para su edad, si hay algo en el abanico de habilidades que muestra avances que no son los esperables para su edad, entonces la graduación pasa a ser solo cuatro o cinco. Y después depende de si tiene habilidades en su mayoría esperables para su edad o en su minoría. Esto es un vistazo rápido de a qué nos referimos cuando hablamos de convertir toda la información que tenemos en una graduación. Bueno, voy a dejar este tema por un momento para comentaros lo que pasa con los datos, quién hace qué medición y quién mira qué. Los servicios locales usan métodos como el proceso COS, recogen los avances de los tres tipos en cada caso, y después informan de esos datos a la agencia estatal. Y después, cada año, la agencia estatal analiza los datos y envía un informe resumido al gobierno federal. El gobierno federal analiza los datos de todos los estados y da una imagen de conjunto al Congreso. A niveles locales, estatales y federales, esos datos dan información que permiten mejorar los servicios, y, como veis en este gráfico, es importante que haya una retroalimentación a todos los niveles. La información siempre vuelve. Eso es clave para mejorar el programa. El informe de los datos de los datos de todos los estados y proporciona a nationales picturees a Congress. Bueno, he resumido todas las secciones, dado que hay tanta información, en las conclusiones importantes. Creo que no hace falta que os lo lea ahora, pero he decidido resumir en una sola diapositiva algunos de los elementos clave que espero que podáis sacar de lo que llevamos de presentación. La siguiente diapositiva son las categorías de progreso. Ya hemos hecho todas las mediciones. Hemos recopilado las pruebas, que es la graduación de cada menor en cada uno de los avances. Y ahora, eso es para el Estado. Ahora vamos a explicar cómo se pueden valorar estos datos mediante las categorías de progreso para más comparación, para poder comparar estos datos a un nivel más profundo. A esto lo llamamos categorías de progreso. Bien, para presentar esto, creo que podemos decir, creo que estamos de acuerdo en que el desarrollo sigue, tiende a seguir un camino predecible en cada área. Eso nos permite medir y planificar el crecimiento en diferentes áreas evolutivas, como en una tabla de crecimiento. El peso y la altura son muy predecibles y podemos revisar su progreso porque son progresivos. Bien, igual que podemos monitorizar la altura y el peso, podemos monitorizar su crecimiento o progreso en un periodo de tiempo, en otras áreas de crecimiento y aprendizaje. El eje horizontal aquí, el que está abajo, es la edad en meses. Y luego, el eje vertical, es el número de habilidades. Podríamos llamarlo conocimientos o comportamientos o habilidades del lenguaje o conocimientos matemáticos o interactuación con pares, pero bueno, como ejemplo. Sabemos que los niños y las niñas de 36 meses podrán hacer más que a los 6 meses, habitualmente. Así que planificar ese aumento de habilidades sobre el tiempo crea una línea. Tenemos dos puntos. Los unimos con una línea. Y revisando el crecimiento y las habilidades a lo largo del tiempo, es a lo que llamamos trayectoria evolutiva. Esta línea morada es una trayectoria hipotética de un área específica. Por ejemplo, el vocabulario, para niños y niñas con trayectorias típicas. Bien, esto mostraría, por ejemplo, cuántas palabras más aprende cuando se va haciendo mayor. Podemos usar esto para comparar a la o el menor con el desarrollo habitual. La línea morada es la trayectoria del desarrollo típico. La línea azul muestra la trayectoria de las niñas y niños que se desarrollan más lentamente. Ambas líneas van ascendiendo, lo que indica que quienes tienen un desarrollo típico y el grupo que se desarrolla más despacio están aprendiendo habilidades. Ambas van creciendo con la edad, pero los niños y niñas representados por la línea azul están aprendiendo nuevas habilidades más despacio. Esa es la conclusión que sacamos de esto. La línea verde son niños y niñas con la misma trayectoria que empiezan con el mismo desarrollo que la línea azul, pero a los 18 meses su desarrollo empieza a acelerarse y con el tiempo esa diferencia evolutiva y con el desarrollo típico es menor que en el azul. O, dicho de otra manera, las niñas y niños representados por la línea verde a los 60 meses están más cerca de la línea morada de lo que hubieran estado de haber seguido la misma trayectoria que llevaban como la línea azul. ¿Vale? Si hubieran seguido su trayectoria original, como la línea azul, estarían mucho más retrasados a los 60 meses. Los niños y niñas representados por cada línea siguen aprendiendo habilidades a diferentes velocidades. Bien, otra posibilidad, en este caso en línea gris, representa al grupo de niñas y niños que han dejado de aprender habilidades a los 12 meses. Esto es muy poco común. Porque hablamos de todas las habilidades en todas las áreas. Bueno, al menos en un tipo de avance. Pero podéis imaginaros que influye muy seriamente en la adquisición de habilidades con el paso del tiempo. Bien, esta es la base sobre cómo planteamos las categorías de progreso. Tenemos trayectorias fijas que definen estas trayectorias evolutivas. Medimos el progreso de cada menor desde los programas de atención temprana y tenemos los datos iniciales. Así que podemos seguir estas categorías de progreso basándonos en esos dos puntos. Pero, como veis, las categorías principales van de la A a la E. Acabo de pensar que quizás debería haberles dado la vuelta a las categorías, pero bueno. La A, que está arriba, representa la línea que está más abajo. No ha mejorado su funcionamiento. B, ha mejorado, pero no lo suficiente como para cambiar la trayectoria evolutiva. Esta podría ser la misma línea azul del niño o niña que se desarrolla lentamente o más lentamente. C es cuando, en algún punto, este grupo ha empezado a acercarse más a los y las pares de su misma edad y han reducido la diferencia con E. Si llamamos E, la trayectoria de los pares de su misma edad y D, han mejorado su trayectoria, parecido a C, pero lo hicieron de una manera en que para cuando salieron de atención temprana, salieron cumpliendo las expectativas para su edad como sus pares, con un desarrollo típico. ¿Cómo se relaciona esto con los grados, con las graduaciones? Sería así. Tenemos un niño o niña que empieza en un 3. Sé que es muy difícil procesar toda esta información de golpe. Recordemos que un 3 es un no tiene habilidades esperables para su edad en el árbol de decisiones. Y un 6 significa que tiene todas las habilidades esperables, pero hay algunas preocupaciones. En este caso, la categoría de desarrollo sería una D. Han mejorado y han llegado a un nivel comparable con el de sus pares de la misma edad. Tenemos unas normas. Hay un cálculo para hacer una conversión. Si tienes la graduación del 1 al 7, puedes pasarla por esta calculadora y te da la categoría de progreso. Pero podemos ver cómo estas categorías de progreso pueden darnos aún más información o más detallada sobre el niño o niña. Aquí he hecho un resumen sobre qué son las categorías de progreso. La idea es que estas diapositivas estén disponibles para vosotros y vosotras para que podáis volver sobre ellas y leerlas. Bien, y vamos con el último, el último nivel. Las categorías de progreso pueden convertirse en información resumida. Esto es lo que hacemos a nivel nacional. Es para comparar a nivel nacional. Para eso usamos lo que llamamos información resumida, Summary Statements. Son descripciones sobre la actuación, que es lo que requiere la legislación. Bien, esta información resumida a la que llamaremos SS por definición. Repito, parte de los datos de las categorías de progreso y aquí tenéis la fórmula y demás para que podáis verla. Ese es el número de niños y niñas en cada una de esas categorías de progreso y así es como se calcularía. Lo que significa realmente, en el caso de SS1, es del número de niñas y niños que entraron o salieron del programa por debajo de lo esperado para su edad en cada uno de los avances. El SS2 es el porcentaje de menores que alcanzaron las expectativas de una trayectoria típica para su edad en cada uno de los avances para cuando terminaron. Ambas informaciones reducidas son positivas. Se trabaja desde la afirmación. Ambas son deseables. Lo que miramos es el porcentaje de menores. Voy a ir hacia atrás para que podáis verlo. El porcentaje de niñas y niños de quienes realmente se ha cambiado la trayectoria que estaban en una trayectoria B y han alterado su trayectoria de manera significativa. Eso es lo que atribuimos a la acción del programa y el SS2 es la D. Eso para niñas y niños en D y E que salen estando en lo esperado para su edad. ¿Vale? Espero que esté todo más o menos claro con esta información. Aquí está cómo lo hacemos por si os interesa. Tenemos cada uno de los tipos de avances listados en el gráfico. A la izquierda está el SS1 de aquellos de quienes hemos cambiado sustancialmente su trayectoria y en la derecha el SS2, los niños y niñas que salieron del programa al nivel esperable para su edad. Podéis imaginar que la línea para eso está bastante alta, empezando por la izquierda en casi todos los avances. Es casi un 80% de niños y niñas que reciben esto es de educación ordinaria en la primera infancia para 3 a 5 años. Su crecimiento, sus trayectorias se han visto alteradas significativamente. Se han acercado a las esperables para su edad en otro u otra menor de su edad con un desarrollo habitual a la hora de salir del programa. Y después, Estados Unidos, en el SS2, está basado en el año escolar 2021-2022. Es un año que no son los datos más recientes, pero bueno. Entre un 50% y un 60%, dependiendo del tipo de avance, finalizaron la educación infantil al mismo nivel que sus compañeros y compañeras con un desarrollo típico. Podéis ver lo valioso que es tener esta información y lo alentador que es. Si necesitáis encontrar más información sobre quién no está consiguiendo buenos o los mejores resultados, quién lo está haciendo mejor, ahora tenéis mucha más información. Estas son las tendencias en gráficos a nivel nacional. Es la misma información, solo que se muestra ordenada desde 2012. Podéis ver que los resultados de SS1 se mantienen. Aquellos que consiguen resultados mejores de lo esperado, pero para SS2, las niñas y niños que salen a nivel típico para su edad, ha estado descendiendo ligeramente. Esto es para edades menores, para de 0 a 3 años. Sería interesante explorarlo. Aquí tenemos los datos. Eso solo lo tenemos desde 2005. Bueno, ¿y qué significa realmente esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Lo hemos hablado por encima, pero podemos... Ideas específicas. Podemos responder preguntas. Una, como ejemplo, ¿la atención temprana es más efectiva con unas niñas y niños más que con otras? ¿Vemos mejora en los avances con el tiempo? ¿Estamos mejorando o estamos estancados? ¿Tienen resultados similares los niños y niñas con diferentes trasfondos raciales? Esta pregunta quizás sea más relevante en Estados Unidos, pero es una de las que nos hacemos. ¿Tienen mejores resultados aquellos servicios que utilizan ciertas estrategias de intervención o cierto currículum? Hay todo tipo de datos informativos que puedes sacar y observar respecto a niños y niñas con diferentes diagnósticos o los motivos por los que se los ha considerado candidatos y para ver si todos estos datos tienen sentido. Ah, vale. Y tenemos también una lista entera de preguntas que ya hemos pensado. No siempre tenemos la respuesta, pero tenemos muchas preguntas. Y, por último, mi última diapositiva. Resumiendo, ¿por qué lo necesitamos? Para responder preguntas programáticas importantes como las que os acabo demostrar, planificar y dar pruebas de la mejora de vuestro programa. En Estados Unidos es un requisito a nivel estatal y nacional para destacar ausencias y barreras. En algunos casos esto se usa como justificación para pedir financiación o recursos extra. Identificar la relación entre proceso y avances, qué se está haciendo y cómo se traduce eso en avances mayores. y, en general, mejorar la intervención y las políticas. Tenemos información sobre qué mejora los avances. Así podemos aplicarlo y eso puede conllevar cambios en las políticas en algunas cosas que hacemos. Aunque puede que eso no conlleve una mejora, pero ahora al menos tenemos pruebas e información que ayuden a justificar esas cosas. Y, claro, supongo que hay más que no se me han ocurrido. Y eso es todo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Y, of course, there are probably more, but these are the ones I can think of. And then that is that is all I have. How am I doing on time? Are we good? Are we good?